En las próximas horas comenzará a hacerse notoria en Nuevo León la entrada de polvo del Sahara, que viajan desde el desierto más grande del mundo en África hacia esta parte de México. Alfonso Martínez, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, señaló que el fenómeno, que ocurre cada año durante esta temporada, arribará al estado, entre viernes y sábado. La concentración más alta está en camino, señaló el especialista, quien dijo que ya hay una cantidad de polvo del Sahara que entró al Caribe y a México, así como a una parte de Estados Unidos. Compartió que pronto será notoria la presencia de estos polvos tanto en las mediciones de los sistemas de monitoreo ambiental como de forma visual. Indicó que la recomendación para los habitantes de Nuevo León es mantenerse muy atentos de los niveles de contaminación del aire para tomar las precauciones necesarias, tales como no ejercitarse en exterior ni realizan otro tipo de actividades al aire libre. A pesar de que el fenómeno puede traer algunos inconvenientes para los ciudadanos también acarrea algunos beneficios porque el polvo de este desierto es rico en minerales como hierro, calcio y magnesio que contribuyen a enriquecer el suelo y mejorar los cultivos. Añadió que el polvo llega al noreste de México, la zona del Caribe, así como este y oeste de Estados Unidos. El polvo regularmente viaja a una gran altitud, sin embargo, a medida que baja la potencia del viento desciende a las capas inferiores de la atmósfera y es cuando aumenta el nivel de contaminación. El director del Observatorio de la Calidad del Aire reiteró a los ciudadanos a estar muy pendiente de la evolución del fenómeno para tomar las medidas necesarias.